Con nuestra alabanza exaltamos al Rey de Reyes Con nuestra alabanza exaltamos al Señor Con nuestra alabanza exaltamos al Rey de Reyes Con nuestra alabanza exaltamos al Señor Existe un lugar de mi alma Que solo tú puedes llenar Y siento una sed Que solo en tu fuente hoy podrías saciar Sería imposible continuar Sin la ayuda de tu mano Porque tú guías mis pasos Señor Como negar tu gran poder Si cada día puedo ver Eres tú que me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Y el firme yo pueda cruzar Ya no temo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Cuando oro a ti Señor Y alegra porque sé que prestas atención Porque tú eres tan real Puedo sentir que me amas Y escuchar tu voz Tu voz ¿Cómo vivir si tú no estás? Si eres tú mi fuerza Aquel que me sustenta Señor ¿Cómo negar tu gran poder? Si cada día puedo ver Eres tú que me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar El firme yo pueda cruzar Ya no temo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Me dices hijo acércate más Que mi poder hoy te voy a enseñar Todo es posible si puedes confiar Yo soy tu Dios real Eres tú el que me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Eres tú el que divide en dos el mar Que firme yo pueda cruzar Ya no temo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Te quiero dar mi adoración Te quiero dar mi adoración